era casi seguro que Norton le había puesto todo aquello a Tommy al alcance de la mano con una sola condición ni una palabra más sobre él would blotch ni entonces ni nunca o de lo contrario acabarás pasándolo mal de veras en Thomaston allá por la pintoresca ruta 1 con tipos duros de verdad y en lugar de tener relaciones sexuales con tu esposa acabarás teniéndolas con algún viejo maricón pero por qué preguntó Andy por qué tenía para hacerle un favor dijo Norton con sosiego llamé a Rhode Island tuvieron un preso llamado el would blotch le concedieron lo que ellos llaman el pi libertad provisional uno de esos absurdos programas liberales que permiten a los delincuentes andar libremente por las calles no han vuelto a verle Andy dijo el director de allí es amigo suyo Sam Norton dedicó a Andy una sonrisa tan fría como la cadena del reloj de un diácono bueno somos conocidos dijo por qué repitió Andy no puede decirme por qué lo hizo sabe perfectamente que no contaré nada de nada de nada de lo que pueda haber hecho usted lo sabe muy bien entonces por qué porque las personas como tú me ponen mal Andy dijo Norton con mucha parsimonía te quiero exactamente donde estás Dufresne y mientras yo sea el director de esta penitenciaría mientras yo esté en Shon Shon será ahí exactamente donde estarás pareces creerte mejor que los demás sabes es algo que percibo enseguida en la cara de un hombre y lo vi en tu cara la primera vez que entré en la biblioteca se veía con tanta claridad como si lo llevaras escrito en la frente con letras mayúsculas esa expresión ha desaparecido ahora y está muy bien no es sólo lo no es sólo que seas un instrumento útil no creas es simplemente que los hombres como tú necesitan aprender a ser humildes en fin te paseabas por el patio como si estuvieras en un salón en una sala de esas fiestas en que los invitados se dedican a codiciar a las mujeres y a los maridos ajenos y a emborracharse como puercos pero ahora ya no caminas con esos aires y te estaré vigilando para ver si vuelves a las andadas te estaré vigilando con gran satisfacción durante muchos años y ahora lárgate de una vez muy bien pero a partir de este momento cesarán todas las actividades especiales Norton el asesoramiento de inversiones el asesoramiento fiscal los fraudes se acabó todo eso búsquese otro que le diga cómo declarar sus ingresos Norton se puso rojo como un tomate y luego se quedó completamente pálido volverás a estar incomunicado por eso 30 días a pan y agua y tendrás otra mancha en la ficha y mientras sigas aquí piensa en esto si algo de lo que te está de lo que se ha estado haciendo aquí tuviera que dejarse de hacer desaparecería también la biblioteca y me ocuparé personalmente de que vuelva a hacer lo que era antes de que tú llegaras aquí y te haré la vida muy difícil realmente difícil lo pasarás todo lo mal que sea posible en primer lugar te quedarás sin tu preciosa suite individual del bloque 5 y sin las piedras que tienes en la ventana y los carceleros te retirarán todo el apoyo que te haya prestado para protegerte de los sodomitas lo perderás lo perderás todo está claro creo que sí que estaba muy claro siguió pasando el tiempo el truco más viejo del mundo y tal vez el único mágico de veras pero Andy Dufresne había cambiado se había endurecido no veo otra forma de explicarlo siguió haciendo el trabajo sucio del director Norton y conservó la biblioteca así que en apariencia las cosas seguían exactamente igual siguió tomando sus copas el día de su cumpleaños y las copas de la noche de año viejo y siguió repartiendo el resto de ambas botellas yo le proporcionaba lijas nuevas para pulir piedras de vez en cuando y en 1967 le conseguí un martillete nuevo para trabajar la piedra el que le había proporcionado 19 años antes lo recordarás estaba completamente gastado 19 años así esas dos palabras suenan como el golpe y doble cierre de la puerta de un sepulcro el martillete un artículo de 10 dólares cuando le procuró el primero cuando le procuré el primero costaba 22 en 1967 ambos sonreímos con tristeza al constatar el hecho Andy seguía modelando y puliendo las piedras que encontraba en el patio aunque por entonces el patio era ya pequeño la mitad de la extensión que tenía en 1950 se asfaltó hacia 1962 de todas formas creo que aún encontraba aún encontraba piedras suficientes para estar ocupado cuando terminaba con una piedra la colocaba con cuidado en el saliente de la ventana de su celda quedaba al este me explicó que le gustaba mirarlas cuando les daba el sol aquellos fragmentos de planeta que había recogido del suelo y a los que había dado forma esquisto cuarzo granito graciosas esculturitas de mica pegadas con cola ciertos conglomerados sedimentarios los pulimentó y cortó de forma tal que comprendías por qué les llamaba bocadillos milenarios por las capas de materiales diversos que se habían ido acumulando durante décadas y siglos Andy solía regalar sus piedras y sus esculturas de piedra de vez en cuando para dejar sitio a las nuevas creo que fue a mí a quien más regaló contando las piedras que parecían dos mancuernillas a juego contando las piedras que parecían dos mancuernillas a juego tenía cinco había una de las esculturas de mica de que he hablado hábilmente trabajada que parecía a un hombre lanzando la jabalina y dos de los conglomerados sedimentarios en que se advertían todas las capas de un corte transversal muy bien pulimentado todavía las conservo y suelo bajarlas todas y pienso mirándolas en cuánto puede hacer un hombre si tiene el tiempo suficiente y voluntad de usarlo poquito a poco así pues al menos aparentemente las cosas siguieron más o menos igual si Norton hubiera querido domesticar a Andy tal como lo había dicho habría tenido que atisbar bajo la superficie para advertir el cambio pero si hubiera visto lo diferente que era Andy creo que Norton se habría sentido muy satisfecho a los cuatro años que siguieron a su enfrentamiento con él le había dicho que se paseaba por el patio como si estuviera en una fiesta yo no lo habría expresado así pero entiendo lo que quería decir tiene relación con lo que dije de que Andy llevaba en su libertad llevaba su libertad como un abrigo invisible y con lo que dije de que nunca llegó a tener en realidad una mentalidad carcelaria nunca llegó a tener esa mirada obtusa nunca llegó a caminar como caminan los hombres cuando termina la jornada y han de volver a sus celdas para otra noche interminable encorvados aturdidos Andy caminaba erguido y con paso vivo siempre como quien se dirige a casa donde le aguardan una buena cena hogareña y una buena mujer y no la basofia insípida de verduras pastosas puré de papas grumoso y una o dos tajadas de ese material cartilaginoso grasiento que casi todos los presos llaman carne de enigma eso y una foto de Rachel Walsh en la pared pero aunque Andy nunca llegó a ser en realidad exactamente como los demás durante aquellos cuatro años se volvió más callado más introspectivo y cabiloso y quién podría reprochárselo quizás el director Norton quien por el momento al menos estaba satisfecho ese humor sombrío se aplacó cuando las series mundiales de béisbol de 1967 más o menos aquel fue el año del gran sueño el año que los red sox ganaron el trofeo en vez de quedar los novenos como habían predicho los corredores de apuestas de las vegas cuando ocurrió esto cuando ganaron el banderín de la liga americana invadió la prisión toda una especie de exaltación generalizada fue algo así como la creencia estúpida de que si pudieron resucitar los sox tal vez pudiera hacerlo cualquiera no puedo explicar ahora esa sensación como supongo que tal vez tampoco podría un ex vitelmaníaco explicar su locura pero era algo real todos los transistores de la cárcel estaban conectados cuando los red sox se enfilaban la recta final hubo desaliento cuando los sox perdían por dos tantos en cleveland cerca del final y una alegría casi tumultuosa cuando rico petrocelli consiguió remontar el resultado en una jugada emocionante y luego también el abatimiento de cuando longford fue abatido en el séptimo partido de las series poniéndose fin así al sueño cuando ya estaba a punto de hacerse realidad a norton debió de complacerle mucho esto el muy hijo de perra le gustaba que su prisión se vistiera de saco y de ceniza pero para andy no hubo retorno a la tristeza no era muy aficionado al béisbol de todas formas y tal vez ese fuera el motivo no obstante pareció haberse contagiado de la corriente de animación general que en lo que a él respecta no concluyó con el último partido de la serie mundial había vuelto a sacar del armario aquel abrigo invisible y de nuevo lo llevaba puesto recuerdo un día claro de otoño muy soleado de finales de octubre unas dos semanas después de que hubieran terminado la serie mundial creo que debía de ser domingo porque el patio de ejercicios estaba lleno de hombres que dejaban atrás la semana lanzando un disco frisbee o dos pasando un balón trapichando lo que tuvieran que trapichar otros estaban en la gran mesa de la sala de visitas charlando con sus parientes fumando cigarrillos contando mentiras sinceras tomando los paquetes que les llevaban y hurgando para ver qué era todo bajo la atenta mirada de los guardias andy estaba sentado al estilo indio contra la pared con dos piedrecitas en las manos y la cara alzada hacia el sol era sorprendente cálido el sol para aquellas alturas del año me llamó ven y siéntate un rato te gusta preguntó pasándome uno de los dos bocadillos milenarios de que les hablé meticulosamente pulidos desde luego dije es precioso gracias se encogió de hombros y cambió de tema un cumpleaños importante para ti el del año que viene asentí cumpliría 30 años de prisión el año siguiente y había pasado el 60 por ciento de mi vida en la prisión estatal de shan shank crees que saldrás alguna vez seguro cuando tenga una larga barba blanca y apenas me quede materia gris en la azotea sonrió levemente y volvió a alzar de nuevo la cara hacia el sol con los ojos cerrados es agradable creo que siempre lo es cuando el maldito invierno está a punto ya de echárselos encima asintió guardamos silencio un rato cuando salga de aquí dijo andy al fin iré a donde siempre haga calor hablaba con tanta seguridad y calma que cualquiera hubiera creído que sólo le quedaba un mes o así para salir de shan shank sabes a dónde iré red ni idea chihuatanejo lo dijo pronunciando la palabra con una lentitud musical allá abajo en méxico es un pequeño lugar que queda a unos 30 kilómetros de playa azul unos 160 kilómetros al noroeste de pulco es la costa del pacífico sabes sabes lo que dicen los mexicanos del pacífico le dije que no lo sabía dicen que no tiene memoria y precisamente por eso red quiero allí acabar mis días en un lugar cálido y sin memoria mientras hablaba había tomado del suelo un puñado de piedrecitas y las fue tirando una a una contemplándolas mientras rebotaban y rodaban por el cuadrado del campo de béisbol que pronto estaría cubierto de una fina capa de nieve si guatanejo tendré allí un hotelito seis cabañas a lo largo de la playa y otras seis más al interior para los clientes de la autopista y tendré un empleado que acompañará a mis huéspedes a pescar y habrá un trofeo para el que pesque el merlin más grande de la temporada y colgaré su fotografía en el vestíbulo no será un lugar para familias será un lugar para pasar la luna de miel en sus dos versiones la primera y la segunda y